¿Sabías que el INEGI ofrece datos, información y herramientas para investigar la discapacidad en México? Como resultado del Censo de Población y Vivienda 2020, el INEGI ha proporcionado información estadística y datos sociodemográficos útiles para investigar el tema de la discapacidad en México. En este tutorial explicaremos qué tipo de información y datos podemos encontrar en el sitio oficial del INEGI y los pasos para llegar a dicha información. Para ello, exploraremos el uso de los tabulados interactivos, una herramienta que el INEGI pone a nuestra disposición para conocer datos específicos sobre los grupos de población, con el cual podemos realizar cruces y generar la información útil y significativa. En primer lugar, vamos a ingresar al sitio oficial del INEGI en www.inegi.org.mx. Nos posicionaremos en el menú principal y daremos clic en el apartado de datos. Enseguida, notaremos que se ha desplegado un submenú. Daremos clic en Programas y posteriormente nos ubicaremos en la primera opción de Censos y Conteos. Daremos clic en la opción Censos y Conteos de Población y Vivienda, en donde se nos desplegará la posibilidad de elegir distintos censos de población. Aquí seleccionaremos la primera opción 2020. Notaremos que carga una nueva página con la información del último censo realizado por el INEGI. En esta página encontraremos información relevante sobre los resultados generales del censo, la documentación estadística y metodológica, así como los apartados sobre tabulados, microdatos, datos abiertos, publicaciones y herramientas del Censo de Población y Vivienda 2020. ¿Qué información y datos podemos encontrar en el censo del 2020? En caso de que queramos aclaraciones sobre la metodología, los resultados o la terminología empleada por este censo, nos dirigiremos al nuevo submenú y seleccionaremos Documentación, en donde podremos consultar los resultados en su versión ejecutiva, aspectos metodológicos, el cuestionario en sus distintas versiones, las clasificaciones, etcétera. Consultar el glosario es particularmente importante porque aquí encontramos la definición de tres términos clave que el INEGI aplicó en el 2020 para construir sus indicadores sobre discapacidad. Para hacerlo damos clic en Censo de Población y Vivienda y nos cargará un glosario con términos de la A a la Z. En este punto conviene mencionar que el INEGI hace una distinción clara entre personas con discapacidad, personas con limitación y aquellas que tienen alguna condición mental, por lo que sugerimos primero conocer estas categorías antes de emprender cualquier análisis. Es importante señalar que estas definiciones son construcciones propias del INEGI, que facilitan las tareas de producción de datos del censo, pero que no necesariamente recuperan la complejidad de las discusiones y teorías sobre la discapacidad, ni reflejan la conceptualización a la que adhiere nuestro seminario. Ahora, para consultar las definiciones nos posicionamos en el buscador y escribimos discapacidad. Después seleccionamos buscar. Aquí ponemos especial atención a que el INEGI define como población con discapacidad a las personas que tienen mucha dificultad o no pueden hacer al menos una de las actividades de la vida diaria como ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse. Posteriormente buscamos limitación. Ponemos especial atención a la definición que ofrece el INEGI, que incluye en esta población a las personas que tienen poca dificultad para realizar al menos una de las actividades de la vida diaria como ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse. También podemos hacer lo mismo para conocer cómo define el INEGI a la población con alguna condición mental. Para ello escribimos en el buscador condición mental. Y listo. Aquí aparece la definición que da el INEGI, así como las condiciones específicas que se incluyen bajo esta categoría como el autismo, el síndrome de Down, la esquizofrenia, etc. Una vez que hemos clarificado aspectos básicos de la metodología y la terminología, podemos dar un uso más provechoso a las herramientas que el INEGI pone a nuestra disposición, como los tabulados interactivos. Para ello, nos posicionaremos en el submenú y seleccionaremos de nuevo Censo de Población y Vivienda 2020. Ahora, del nuevo submenú, en vez de seleccionar Documentación, nos dirigiremos a la opción Tabulados. ¿Cómo hacer uso de los tabulados interactivos para investigar sobre la discapacidad en México? Los tabulados interactivos son una herramienta que el INEGI pone a nuestra disposición para consultar datos de manera ordenada y sistematizada, ya que la información se nos presenta a través de columnas y renglones que permiten su lectura, interpretación y comparación. Por lo tanto, en esta sección encontraremos información importante sobre los criterios y procedimientos de agrupación del INEGI para generar los tabulados. Te sugerimos revisar la guía rápida para el uso de tabulados del Censo en formato Excel con filtros. Bajamos hasta encontrar los tabulados interactivos. Aquí nos desplegarán varias opciones. En este ejemplo, trabajaremos con la población de 12 años y más, para hacer consultas más específicas con respecto al tema de la discapacidad. Notaremos que el INEGI nos abre una nueva ventana, en donde podremos seleccionar las opciones o variables que deseamos trabajar para obtener los datos de nuestro interés. Los tabulados interactivos nos permiten jugar con distintas opciones o variables para conocer información puntual sobre la situación sociodemográfica, la etnicidad, educación, actividades económicas y otras características de distintos grupos poblacionales. En los tabulados interactivos encontraremos, de forma aplicada y operativa, las definiciones del glosario que previamente revisamos. Para ilustrar el uso de los tabulados, tomemos un ejemplo. Supongamos que quiero saber cuál es la población con discapacidad, limitación y condición mental entre 15 y 19 años que asiste actualmente a la educación media superior. Para obtener la información del ejemplo anterior, selecciono entonces edad en el apartado de variables básicas, condición de asistencia escolar y nivel de escolaridad y grado, en la sección de educación, y por último selecciono limitación o discapacidad y número en el apartado de discapacidad. Enseguida damos clic en ver consultar. Nos aparecerá una ventana con los resultados expresados en el formato de tabulados. Aquí tenemos la posibilidad de manipular las opciones o variables que previamente elegimos, como la asistencia escolar y el nivel. Para trabajar el ejemplo que habíamos propuesto, estudiantes con discapacidad, limitación y condición mental entre 15 y 19 años que asisten a la educación media superior, selecciono asista a la escuela como condición de asistencia escolar, educación media superior como nivel de escolaridad. Después le damos actualizar consulta. Y aquí lo tenemos. La respuesta a la consulta en nuestro ejemplo es que, de acuerdo con el Inegi, hay 327 mil 42 personas de 15 a 19 años con discapacidad, limitación o con algún problema o condición mental que asisten a la educación media superior en nuestro país. En esta tabla se pueden ampliar y desplegar las categorías de discapacidad. Por ejemplo, se puede desagregar en la población solo con limitación, con limitación y algún problema o condición mental, con discapacidad, solo con algún problema o condición mental, etc. De igual forma, se pueden conocer las edades específicas. Como en este ejemplo solo nos interesa enfocarnos en las personas entre 15 y 19 años, nos remitimos a ese rango etario que, a su vez, se puede desagregar en edades más específicas. Es importante saber que la información de tu consulta puede ser descargada y exportada en formato XLS, TXT, CSV. Te recomendamos descargar el archivo en formato XLS para facilitar el tratamiento de los datos en hojas de cálculo. Y bueno, ese ha sido el tutorial sobre cómo emplear la información y las herramientas del INEGI para investigar sobre discapacidad en México. Esperamos que les sea de utilidad y les agradecemos habernos acompañado. ¡Gracias!